M-1220 Baco Club presenta el vino número 300 Un nuevo plazar, siempre diferente Que no podrá encontrarse en ningún otro canal de venta Un vino nuevo, un vino con significado y peso El vino número 300 En esta oportunidad, Baco Club ofrece un Bonarda Para más información, www.bacoclub.com.ar Ecomundial te presenta la información de la Copa del Mundo Se cerró la fase de grupos de esta copa en Rusia 2018 El grupo G fue el último Bélgica terminó superando a Inglaterra por 1 a 0 Con un golazo, sí, pero con muchos suplentes en cancha Por parte de ambos equipos y con pocas ganas de ganarlo Finalmente Bélgica se quedó con el partido Y también despedida para los dos que ya estaban eliminados Triunfo de Túnez sobre Panamá por 2 a 1 De esta manera el grupo G se cerró con el primer puesto de Bélgica Con 9 unidades Segundo Inglaterra con 6 Tercero Túnez con 3 Y último Panamá sin puntos Así quedaron entonces los cruces de octavos de final Colombia va a enfrentar a Inglaterra Y Bélgica jugará con Japón Ecomundial te presentó la información de la Copa del Mundo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llamanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Como todos los días de lunes a viernes De 18 a 19 Muy feliz día A todos los que se llaman Pedro y Pablo En el día De la liturgia cristiana Que celebra El sacrificio de estos dos mártires cristianos Los santos Pedro y Pablo Y muy feliz y merecido día A todos los camarógrafos argentinos Y muy especialmente A todos mis amigos y compañeros de trabajo Que estuvieron junto a mí En programas, notas periodísticas Y eventos deportivos Con frío, calor o lluvia Pero siempre al pie de la clámara La fecha fue establecida En homenaje Al periodista y camarógrafo Argentino Leonardo Henry Que trabajando y colaborando Como corresponsal Del Canal 13 Y a su vez De la televisión Sueca Fue asesinado En Santiago de Chile El 29 de julio De 1973 Por un soldado chileno Que le disparó Y en el mismo instante Él mismo filmó El desenlace de su vida Cuando justamente Ese soldado Que le estaba apuntando Le dispara Hiriéndolo de muerte A todos los profesionales De la cámara Mi caluroso y afecturo Saludo En este día Del camarógrafo argentino Y vamos a meternos En nuestra editorial Con el querido Roberto Manrique Roberto Muchas gracias Por la conexión Y un gran recuerdo Para tu camarógrafo Tan homenajeado En días como este Que es lo que hay que hacer Con la gente Que da un ejemplo En la vida O sea Felizmente Digamos Ahora Digamos ya La organización De todos los gremios Está más desarrollada Y por ahí Puedan tener Un poquito más De protección Pero antes Era muy dura la cosa Y se arreglaba Como podía Si Además El lente te engaña Él estaba Con el ojo En el visor Y lo veía Tan lejos Al soldado Apuntándole Lo veía chiquitito Por el lente De la cámara Que lo que menos Pensó Que le estaba tirando A él Si lo parió Bueno Y bueno Bueno ¿Cómo andas tus cosas Diego? Bien Salvo la gripe Que me estoy agarrando Bien Pero vos No tenés cuidado El año pasado Te pasó lo mismo Y si A mi los fríos Me atacan Aunque me abriguen Me atacan Enseguida Hay que volver A Brasil Y si O al Caribe Ahí tirado En una playa Tranquilo Bueno Ahí En Cancún En Cancún Los hermanos De Juan Pablo Este El más chico Estuvo viviendo 10 años Así que El contacto Para el laburo No te va a faltar Ahí Ah bueno Bárbaro Yo por ahí Te acompaño Arrastrando la pata derecha Te acompaño Y si ¿Sabés lo que es Estar tirado Ahí en la playa Rodeado De lindas señoritas A la luz Siempre con sol Buen tiempo Y calor Si No No hay con que darle Excepto La época De los huracanes Pero mientras tanto Está fenómeno Y vos Porque vos Ponges a San Lorenzo Por eso Si Bueno Vos sé que No hay demasiadas novedades Porque Hay una Pulseada Entre el gobierno Que yo tengo La que tengo más grande Que yo Que no Que yo te pego Que yo te voy a pegar primero O sea Están discutiendo A ver que no me pego En el pecho Y mientras Está todo paralizado Y el dólar Sigue disparándose Y un gobierno Que no la pega Con la fase económica Se han agarrado Y han pedido Este préstamo Al Fondo Monetario Internacional Y hoy el dólar Se les disparó de vuelta Hasta casi en 30 Y no lo para nadie Como viene la mano Hoy tuvieron que salir A vender 450 millones de dólares Para conseguir Que bajara A 20 centavos Mirá vos O sea Hoy vendieron ¿Qué tal Manrique? Pero llegué con el número Y ya que me enganché justo Te puedo decir Que hoy vendieron El 5% del préstamo Que contrajeron el otro día Exactamente Muy bien Bueno este Felizmente Los veo todos juntos Porque voy a la mitad Digo Ya se cansó Diego De los hechos A los pibes Digo No Son chicos todavía Pueden mandarse Muchos macanas ¿Viste? Bueno Felizmente Puedo transmitir Una nueva Buena Que si se desarrolla Convenientemente Puede desatar La maraña De la actividad Política En que está envuelta Y maniatada La actividad política En el campo popular Me refiero A una iniciativa De exfuncionarios Peronistas Y activos militantes De cierta popularidad Que están tratando De mancomunarse Superando antagonismos Más producto De ambiciones personales Que diferencias ideológicas Si la única ideología Que tiene Es la guita No es para No es para Malversar su esfuerzo Pero es así Muchas veces Los intereses Les importan más Que la ideología ¿No? A ese fin Se están reuniendo Con la memoria De don Antonio Cafiero Como referente De la unidad Que convoca En su momento Que él intentó Cafiero Antes de morirse Intentó organizar Diferentes estructuras Organizativas Sin tener suerte ¿Por qué? Porque cada uno Tira para su pueblito ¿No? Y se olvidan de la nación Peronistas Kirchneristas Y masistas Confluyeron Ayer jueves 28 A un encuentro En la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo UMET Donde estaban En acuerdo previo Según sintetizaba Daniel Arroyo Cuando expresó A esta altura Que la unidad Es una obligación O sea Se cansaron De ver De la estupidez Y empezaron a poner La cabeza Donde tenían que ponerla Por lo menos Por ahora Los representantes De varias universidades Criticaron duramente A María Eugenia Vidal Por sus desgraciadas Declaraciones Cuando dijo Que nadie Que nace en la pobreza En la Argentina Hoy puede llegar A la universidad Como si la universidad Argentina No Hubiera que pagar Sabes una cosa Manrique El otro día Se hizo un video Esa es una expresión De deseo Que los pobres No vayan a estudiar No obviamente Pero lo que decía Manrique Es que el otro día Se hizo viral Que quiere decir Que mucha gente Lo empieza a ver Por internet Por diferentes plataformas O redes sociales Se hizo viral Un video de una chica De Paraguay De una ciudad Llevándole el título Al padre Maravilloso video Bueno la piba Sabes que había hecho Temporada de verano Laburando en Santa Teresita Mirá lo que son las cosas Bueno Y la piba contaba Que el viejo Siempre las apoyó Bueno En ese caso Que recibieron El aporte económico Del viejo Que la bancó laburando El padre se rompía el lomo Y le ponía la plata Para que ella pudiera estudiar No, pero ellas laburaban También las ayudaban un poco Entonces En ese criterio Esa historia Acá la vemos todos los días Todos los días Que se recibe Una persona en la UBA De 10 personas Que se reciben 5 Vivieron la misma historia Entonces Decir que la universidad Solamente Que los ponen a la universidad Es un acto De desconocimiento De lo que pasa realmente Seguro Justamente los laburantes Son los que empujan A que sus hijos Vayan a la universidad Y sus hijas Vayan a la universidad Es una expresión De agradecer Yo tengo una pequeña Anediativa Que puede servir Para lo que está diciendo vos Que en quinto año secundario Yo estudiaba en San Isidro Muchos conservadores Buena gente Honestos Pero conservadores O sea Mentalidad un poco Antigua Este Y Y cuando Deía la lista De los presentes Este Este Quiriollazo viejo Decía Cuántos Apecillos gringos Dios mío Me dice ¿Por qué decía eso? Porque eran todos Hijos de laburantes Hijos de De comerciantes De trabajadores No tenían a Apecillos dobles Como en San Isidro Entonces Es verdad Ya en esa época De 60 años Este Ya digamos La mayoría De los trabajadores Y los hijos De trabajadores Ya iban a la facultad O sea Apecillos eran todos Italianos Gallegos Pero Que luego había Muy poco O sea Que es verdad Lo que decías Recién Totalmente La sensación De todos Fue que ahora De la mayoría De la gente Que le interesa La política Además de De su plata Para vivir Es que La sensación Es que Es el momento Y la situación De que se puede ganar En el 2019 Fundamentalmente La provincia de Buenos Aires Que es la preocupación De estos encuentros Dada que La suma de críticas A la gobernadora Y la notoria caída En las encuestas Sobre su popularidad Nos deja Una posibilidad abierta Si se trabaja Como corresponde Y se nos dejamos De repetir Viejos defectillos De la ambición De medida ¿No? Esto lo comenta También Martínez Orrales Que sostenía Que podría darse Una interna previa En el peronismo Con Verónica Magaria Por su parte Felipe Solá Fue elogiado Por Gustavo Menéndez Miembro importante Del Partido Justicialista O sea que De distintos sectores De intereses Se están amoldando A bajarse Las expectativas Y empezar a tratar De armar Este bloque Es un poquito Más intenso ¿No? Esto también Es un buen Recuerdo De don Antonio Cafiero Que independientemente De que no era Mera lento Para ser política Porque tenía Mucha habilidad Para manejarse En los campos minados Siempre Siempre logró Por la voluntad Inclusive Él y Hermenio Iglesias Cuando los militares De Videra Los amenazaron Él y Agregando A donde Orindo Vita El de Chaco Salieron al frente Publicamente Y dijeron Que se dejen De joder Ya que se va A la casa Y salió Publicado En todos los diarios Cuando lo leí Me acuerdo Dije Esto los matan Los tres Bueno Se tuvieron que comer O sea que No es casual Que este encuentro Lo pongan Digamos En la memoria De don Antonio Bueno Paco Durañona Generista Crítico Duramente Digamos Le pegó Para Vidal Por no hacerse El cargo De la problemática De la provincia De Buenos Aires El objetivo De este encuentro Es volver A recrear La unidad En la diversidad De ideas Y concepciones Y que sea Un ámbito De formación Política En función Del pensamiento Anticolonialista A favor De planes De gobierno A corto plazo El formato Final Quedó establecido Así Como una especie De consorcio De universidades A nivel nacional Como la de Altura Joreche La de Rellaneda La de José Cepal La de Moreno La de Quilmes La de Lomas La de la provincia De La Rioja Y Tierra del Fuego Y otra un par de provincias Más que no las tengo Anotadas Porque eran muchas Pero fundamentalmente Puedo decir Que hay un conjunto De universidades Con sus planteles Bien capacitados Para trabajar Su proyecto alternativo Al 2019 Entre otros grupos Que también están trabajando Las áreas Que se desarrollarían Serían Formación Planificación Evaluación De políticas públicas Y servirían De herramienta También Para juzgar La gestión De Macri Vidal Y los distintos Gobiernos provinciales A la luz De las necesidades Y cambios necesarios Al frente de las gestiones Quedó por ahora El titular De Fundepa Fundación No sé qué Fundepa Ahora a cargo De Mario Cafiero Habitual Visitante De nuestro programa Excelente Compañero De trabajo Político Habitual Crítico A la conducción Económica Del gobierno Y profundo Crítico Del Fondo Monetario Internacional En diversas Conferencias Sobre el Lefasto Efecto Que ya Produjo En nuestro País El Fondo Monetario Y que Seguirá Produciendo Con nuestro Endeudamiento Nuevo Y la Gravedad Más Desempleo Más Carencias Y por Ende Más Violencia Y empobrecimiento A la población Bueno Solo me resta agregar Que los jóvenes Que estén motivados Por el ser político Desde todas sus áreas Se aboquen a profundizar En sus conocimientos Aplicados Científicos Técnicos Aplicados a la problemática Gubernamental Ya que Son los cederos Y cercanos Dirigentes Del futuro Hasta aquí Es el comentario Que me pareció Importante Por este fin de semana Me parece perfecto Bueno Antes de Antes de darte un abrazo Y desearte un gran fin de semana Me gustaría que Manrique Desde su extensa sabiduría Como testigo De absolutamente Creo yo Todos los mundiales de fútbol Salvo dos o tres Como Macaya Como Macaya Un poco más que Macaya Seguramente Quiero un pronóstico Descorazonado y real De los dos partidos de mañana Manrique No lo va a dar Porque él es hincha fanático Si, si es fanático Si, soy fanático en todo Si no me aburro Dos a uno ganamos ¿Y Portugal y Uruguay? ¿Tiempo largo o no? ¿Cómo? ¿En tiempo largo o en los 90? No, en los 90 Che, ¿y Uruguay-Portugal? Uruguay cómodo ¿Uruguay cómodo? Sí Además son amigos nuestros ¿Cómo vamos a patear en contra? Abriate Pero bueno Ojalá Ojalá que sea así Nos vemos el lunes Manrique Hasta el lunes Buenas horas Si la defensa juega bien Vamos a la largue Y vamos a los penales En los penales Que Dios nos ayude Pero que duro jugar Contra Uruguay Prefiero toda la vida Cruzarme a Portugal Me parece Y bueno Son duros los charrúas Yo creo que En este mundial Creo que nos vamos a quedar Sin los dos mejores jugadores Del mundo Sin Ronaldo Sin Messi Sí ¿Antes de la final? Antes de la final En esta fecha que se juega ahora No No Pará Pará ¿Qué? ¿Por qué te se pesimismo? Pongan plata arriba La empresa Trajimos unos vinitos No Nos llevamos los vinitos ayer Ya está todo listo Para continuar con el viernes Que va a ser una jornada muy linda Estoy acá El operador ¿Cómo anda operador? ¿Todo bien? Bien Muy bien Por suerte Contento La verdad que El operador Una persona que hace muy poco tiempo Nos está empezando a llevar con la producción Nada más que hace cuatro meses y medio Un gran productor también Nada Quería preguntarle Si a usted le parece Que le podemos dar pie A las chicas de OnTrend Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen las chicas De OnTrend Web Con ustedes Eve Cantore Y Bren Schultz ¿Cómo estás Evelyn? Bienvenida ¿Cómo andan? Yo muy bien ¿Ustedes? Yo medio resfriado Pero bien Sí, bueno Te contagié yo de la vez pasada Cargón en los inviernos Son duros Son trágicos para mí Bueno, sí Yo ya dos veces me enfermé En los últimos años Me enfermo más seguido En invierno Siento que estoy ya Poniéndome grande No sé Está raro Muy grande Antes no me pasaba No sé Ahora me abrigo más ¿Qué me queda a mí entonces? No, Cargón Lo suyo Lo suyo sabemos que es muy La edad es un número La edad es un número Evelyn Esta semana ¿Fuiste a ver algo? ¿Tuviste a algún lado? ¿Escuchaste algún recital? Esta semana No exactamente No, justo No, me digas Semana tranquila Pero la semana que viene Sí ¿Qué tenés en mente? En teoría Voy a ir a cubrir Para un tren Tango corrupto En el Torcuato Tazo Muy bueno Ah, bueno El espectáculo Que sí nos invitaron Y bueno Muy bueno Se aguarda la confirmación O sea, muy loco Que me parece que te está Empezando a enganchar El género de tango Sí, en realidad Ya tengo como el gusto Por mi familia Por mi abuelo Por mi mamá ¿Eso escuchan algo? Sí, sí, sí Muy bueno Así que sí Aparte tengo tatuada Una frase de Piazzolla Así que sí ¿Una frase de Piazzolla? ¿Cuál? Trepate hasta ternura De locos que hay en mí Ah, no De Ferrer entonces No de Piazzolla Gracias Ferrer Claro, pero bueno No, me parecía raro Porque Piazzolla no escribía Él escribía música bárbaro Mirá qué malo que es Así que sos malo ¿Ves Carbone? No soy malo ¿Ves por qué la gente No se acerca al tango Carbone? Porque los corres vos Qué feo Muy bueno Pero sí, sí No, sí, me gusta Igual no conozco tanto Pero sí El otro día en el subte A Fue un flash Porque en la estación Por ahí vos alguna vez Te la cruzaste Carbone Una piña que hacía Pero no es que cantaba el tango Solamente impostando la voz Sino que hacía Toda una actuación Y una especie de show Con la gente Como eran los viejos shows de tango Dejando algo ahí Dejando algo Con toda la gente La piba tiene Al toque pasado en Instagram Ella decía Sí, a mí Ella va subiendo Estras en el subte Y la verdad Que tiene muy Pero muy Pero muy buena Muy buen carisma ¿Viste? O sea En un momento yo la veo Che, pero qué onda que tiene Es que es necesario Va, yo veo Se nota cuando alguien Que canta tango Tiene el carisma Hay que saber cantar tango No es fácil No es solo la voz No es fácil Hay que respetar los puntos Y las comas Y frasear exacto Si lo puntualizás mal Rompés toda la estructura De la poesía Sí, a mí me gustó Elena Roger Haciendo tango Me gustó mucho Cuando la vi Como que era Me quedaba como Obnubilada Sí, sí Como dramatiza Bueno, pasamos al día de la fecha Y aquí lo vamos a apreciar Y a nuestros oyentes Que vayan a ver este fin de semana Y hablando de tango Justo la primera obra Se llama Chicas de New York Es una comedia musical Que tiene como protagonistas A Mari, Betty, Peggy y Julie Cuatro mujeres que Gardel Inmortalizó en su tango Que se llama Las Rubías de New York Que es una pieza de jazz No es un tango Es un fostro Mirá ¿Qué es un fostro? ¿Qué es un fostro? Un fostro es la música Sincopada norteamericana Que después de vino el jazz Mirá Mirá, bueno Estaba mal entonces En la No, no, no Estaba mal explicado ya En la sinopsis de la obra Pero bueno Y si no lo saben Porque no son tangueros Es una cosa Es una cosa muy de Gardel cantó todo Hasta cantó una versión De Valencia Que es de un autor español Pero que Roberto Cayol La convirtió en un tango Y le puso su propia letra Y se la grabó Carlos Gardel Mirá Mirá Bueno Sí, ellas cuentan su historia Entre malos entendidos Personajes sopilantes Y canciones que te van a Te hacen reír y emocionar La dirección es de Hernán Bonsergent Y Ariel Sioco Está los viernes y sábados A las 20.30 Y los domingos a las 20 En el Teatro LUDE Que esto es Montevideo 8.42 ¿Por acá cerca? En el barrio de Recoleta Sí Y son las últimas funciones Este fin de semana Así que Van a aprovechar Bueno, hay que aprovechar La fecha Porque justo este fin de semana La gente va Sí o sí Buscar algún tipo de alivio En las artes Estoy segura Seguramente Y depende Depende de lo que pase No, yo creo que sí o por no ¿Para festejar o para...? Ah, claro Sí, bueno Veremos Seguimos con Síntoma Lo que pasa Permanece Transcurre Es una sesión de terapia Donde el paciente Que se llama Leonardo Es un nieto apropiado En la década del 70 Y es víctima del robo de identidad Además es padre Y manifiesta tendencias suicidas Bueno El psiquiatra lo que hace Es conducir a este paciente Hacia una verdad Que debe enfrentar Y en la misma sesión Entra su esposa Eva Que completa La historia de la víctima Y también pone de manifiesto Que las cosas que han pasado Van a permanecer por siempre Para reflexionar Y el público sale Con muchas preguntas Así que está buena Interpela Claro A modo de reflexión Está Los viernes a las 21 En la Hormiga Teatro Que es Ciudad de La Paz 828 En el barrio de Colegiales Y bueno Ahora voy con dos infantiles Porque vienen las vacaciones de invierno Mirá vos Y no pueden faltar Y les tenemos que sacar a John por algún lado Claro A ver qué hay A ver Para que se entretenga Para mí esta es la mejor propuesta No es por el precio Y por lo que es la obra Es Cantando sobre la Mesa De Hugo Midón Oh Qué mal educado Cómo se va a subir arriba a la mesa Para cantar No bueno Bueno la viste Carbone esa No Con la música de Carlos Gianni Y la vuelta de Cecilia Carrizo Caramelito Mirá Que marcó mi infancia Caramelito Yo la iría a ver Bueno y gran elenco La dirección es de Gastón Marioni Y estrena mañana a las 11 En el Centro Cultural 25 de Mayo Que es Triunvirato 4444 Que es Villa Urquiza Y bueno también va a estar los domingos a las 11 Y directamente en vacaciones de invierno Los martes, miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana También Para mí Hugo Midón El mejor autor de teatro infantil Caminando Fantástico Yo la verdad que me gustaría volver a ser chico y ver obras de Midón de vuelta Porque lo de Midón tiene un espíritu argentino No son cuentos que heredamos de los holandeses, los suecos, los norteamericanos No, son cuentos hechos por él y con sabor argentino Y temáticas de acá Locales Y para nada tratando a los chicos como Como estúpidos Claro, al contrario Es eso de que hablábamos una vez De moverle la cabeza Como decía Cendra en la historieta que tiene el pibito en la contratapa de Clarín Matías, yo Matías Matías Dice Se creen que los chicos somos enanos y que además de enanos somos boludos No, sí, aparte Bueno, para mí la vuelta justo de Caramelito Que ya fue un éxito cuando yo era chiquita Iba muy bien Sí, sí, sí Y tenía canciones reeducativas además Y los papás llevaban a los chicos para ver la Caramelito Yo me esperaba ese comentario Sí, yo también Este Bueno, y otro infantil Bueno, y además las entradas son muy accesibles, la verdad ¿En serio? Y eso es importante Sí, sí, sí ¿Sabés qué? Eso es lo que más interesa Muchas veces Porque cuando tenés que ir con una prole de chicos ¿Viste? Que tenés tres chicos ¿Cómo hacés? Sí, no Y además Sin descuento ni nada se complica Es de Hugo Midón Es un buen elenco Me parece una buena propuesta Salgo de calidad No, lo que yo me preguntaba ¿Cómo pasa esto? Se va repitiendo de largo de toda la historia De la televisión argentina De la televisión argentina Que las y los animadores de chicos Con el tiempo siguen trabajando Es como una especie de rubro en el cual tienen su público y su forma Se renova el público y ellos parecen que no envejecen Ellos parecen que no envejecen Porque también Es verdad Bueno Es payaso No, es payaso Piñón fijo Piñón fijo ya es abuelo Los hijos lo acompañan Son grandes como ustedes 16 años de la televisión 17 años Son un par de generaciones Y empezó en Córdoba Hasta que Canal 13 la trajo El 13 trajo la serie Y la empezó a pasar Gratis No le daban un mango Le pasaban Le daban el espacio ¿En serio? Claro Pero a él le servía para los espectáculos Ah que maestro Eso es a pulmón Eso O sea Hay que igual Decir que no tenían plata para pagarle Sí, tenían Pero Una viva ¿Por qué te crees que tienen tanta plata? Claro No, que topa también tiene mucho tiempo Y la actriz esta que está Que estuvo en las estrellas También estaba en el rubro infantil Joleta Nelcarbo Sí Es verdad Estaba en algún lado Mirá No recuerdo Pero sí Creo que Disney o alguno de esos Algun programa de Disney Sí, sí, sí Se reconvirtió un poco Y se fue para el lado de las novelas Mirá Se podría decir, ¿no? Pero sigue siendo actriz Se podría decir No, digo Sí, sí Estoy pensando Porque también hace teatro También Está con Y la Los chicos crecen No se quedan estancados Ah, olvidate Por eso El público está bueno Bueno, ayer a mí me pasó Que volvió a escuchar a Dolina Producto de lo que dijo Hace mucho que no lo escuchaba Producto de lo que dijo Ruggeri Y también Es como que el público se renueva Y el artista permanece Eso está bueno Es verdad Y otro infantil Susanita y el ratón Bueno, es un científico Una niña Soniera Y un ratón muy especial Es un espectáculo Que combina también El patinaje artístico Sobre ruedas La dirección es de Ariel Sioco Está de martes a domingos A las 17 En Teatro LUDE También como la primera Que había mencionado Montevideo 842 ¿Y patinan sobre el escenario? ¿Y sí? ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenos patinadores! Debe ser Porque te podés pegar un porrazo Bueno, en Bollywood de Muscari Había también patinaje Bollywood Sobre el escenario Y aparte también Sobre la gente Entre la gente Era un poco difícil Yo soy como una Yo soy como el start-up Y te vas a poner encima Y me da velocidad ¿Te doblijás un poquete con Bollywood? Entre la gente No, sí Aparte te daba miedo Decías Uy, se van a terminar cayendo Pero no Están entrenados Saben patinar Sí Yo me acuerdo Una vez que fui Que me llevó Uf Acá que me salió el carbone de adentro Me llevó Mi abuela ¿Sabés a dónde me llevó Diego? A ver el circo de Moscú Patinación sobre hielo Es fantástico Era Encima en el año 92 En el Lunapar O sea, era cuando la Unión Soviética Hace tres años había caído Pero lo que eran Los elencos deportivos Y el espectáculo de Unión Soviética Era Era maravilloso Era maravilloso Era una locura Encima un nivel de exactitud Que vos te quedabas Y unos shows Me acuerdo Pero tremendo No sé si en el Rural O en el Lunapar que lo hacían En el Lunapar se hacía Porque Tito Lecture Siempre traía el circo de Moscú Todos los años Muy bueno Yo me parece que de chica Me llevaron a ver Disney on Ice Sí Me parecen No sé si Porque no me acuerdo tanto En realidad Pero me parece que sí Hubo una versión Que yo la llevé a mi nieta Que era chiquita Ahora ya hace una señorita Grande Grande A ver La Bella y la Bestia Sobre hielo Maravillosamente hecha Muy bueno Y cuando entramos Primero estaba Un varieté Para que la gente Se fuera acomodando Y estaba patinando El ratón Mickey Y yo la traía a UPA Porque había tanta gente Que para entrar Era lo mismo Que entrar a la cancha A ver un partido Viste que a veces pasa Se arma esa montonera Y Mickey Supuestamente cantaba Pero era la música grabada Por supuesto El patinador patinaba Con la careta de Mickey Y la nena UPA mío Me dice Abuelo Mickey Que habla La ilusión La ilusión de los chicos Como ganan la Francia También Bueno y para seguir con música Hoy David Le Bon En el Centro Cultural San Isidro A las 21 Presentando sus temas de siempre Y además los de su último disco Encuentro Supremo También mañana No Sí Mañana está El Festival Buena Vibra Con Elzar Oeste Y Brother En el Club Cultural Matienzo Pringles 1249 Es el barrio de Villa Crespo A la medianoche El barrio del momento Para mí Uno de los barrios del momento Sí, ¿no? Sí, sí Está muy ocurrido Porque justamente El epicentro de Matienzo No es como los barrios de ahora Que quieren Está buenísimo, ¿no? El tema de la coctelería Y la murto No Matienzo te ofrece Una diversidad cultural Completa, total Todo el tiempo Todo el tiempo Bandas Todo el tiempo Gente Buenos precios La verdad que es un lugar re peor A mí me encanta El galpón Tacuara también También Tacuara Sí, también Está bueno Están en esa onda Y, bueno También para terminar Con música Graciela Mendoza Que es compositora Investigadora La música de la música De la música de los pueblos originarios Se presenta mañana En la usina del arte Con cantos y arrullos De la tierra Es una recopilación Es una recopilación En el teatro En el teatro A fines del mes pasado El 25 de mayo Que se llama derechas Que se llama derechas Lo que le ocurrió a él Las sillas Y hacían sketch con las madres Y juegos Con el juego de la silla Y se le ocurrió hacer una obra con eso Que la escribió Bernardo Capa Y juntó estas 10 genios Y donde supuestamente La que vendría a ser la tía Pocha Es Edadías Mirá Muy bueno Sí, ahora Ahí tenemos la foto Mirá Con unas actrices Mirá vos Qué cantidad de bellezas Que ahora ya son señoras Está muy bien Gran elenco Sí, ahora No sé si ya sucedió O va a suceder Que va a cubrir a un tren Así que Va a haber nota Yo le preguntaría A las personas Que van a cubrir a un tren Si en algún momento descansan Pero me parece Que la semana No No, no Y es la que va No, no, no No, bueno Pero lo hacemos por gusto Obviamente El ir a ver espectáculos Es un descanso maravilloso Es un descanso maravilloso Te desenchufás Te metés en la obra Te metés en la música Es increíble Así que le recomendamos a la gente Que si quiere Propuestas interesantes Que tengan que ver con lo independiente Y también con lo mainstream Entren a ontrendweb.com Nos busquen por ontrend en Instagram Y bueno Ontrendweb Arroba ontrendweb en Instagram Y en Twitter Ontrend News Así que bueno Muy bien Y acá Mi mamá me escribió Me dice que Sí, que fuimos a ver La Bella y la Bestia Sobre hielo En el Luna Park Con mi abuela también ¿Viste? Que era Confirmo Confirmo Está chequeado Está chequeado Está chequeado Carbone Que yo tanto no me acuerdo Porque era muy chica Muy bueno No, en el Luna Park Sí, es fantástico Tito jamás me mandaba Las entradas Para los miércoles de boxe Me tenía que mandar 50 Rinsay Para los artistas invitados Que hacíamos reportaje Entre round y round Y no Y eran las 6 de la tarde 7 de la tarde Y no me las había mandado Yo tenía la gente Que le tenía que repartir Las entradas Y no podía Porque no me las mandaba Pero iba mi pibe Cuando había un espectáculo De esos Entonces le decía Al telefonista Está Tito Sí, dígale Que está el hijo De Diego Carbone Salía Tito Y le decía ¿Qué querés Cristian? Le decía Quiero ver el espectáculo Del circo de Moscú Y le daba un palco Adentro de la pista ¿Viste? Pero después No le daba una entrada A nadie Muy bueno Bueno Ebe Muchas gracias por la data Le mandamos un saludo A Bren Que hoy nos puede estar Y nos vemos el viernes ¿Qué viene? Hasta el viernes Buen fin de Buen fin de Vamos a un corte Y ya volvemos Con más realidad 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Hoy a la mañana me desperté con una mala noticia Falleció el querido amigo y maestro Esteban Pejkovic Periodista y poeta, tenía 88 años Nació en 1930, redactor, columnista, crítico de cine en Clarín Secretario de Redacción de la Razón Columnista del diario La Nación Corresponsal en el exterior durante 16 años En 1963 recibió el premio nacional Kraft Al mejor periodista de diarios Entre sus obras están los libros Gente bastante inquieta Instrucciones al pavo real Poemas plagiados Y Borges el palabrista En su carrera realizó entrevistas Y conversó largas horas con el expresidente Juan Domingo Perón Con Robert Graves, con Anthony Graves y muchas otras personalidades destacadas del siglo XX Hizo programas de radio y de televisión Escribió libros de poemas y ensayos Y una tarde me decía mi querido maestro de periodismo Esteban Diego, tenemos que entrar en la parte oscura de nuestro país Como se entra en una maleza impenetrable Y descender hasta muy abajo como hizo el Dante en la Divina Comedia Y sobre el pucho me recitaba los primeros benzos de memoria de Canto del Purgatorio Se fue un gran señor del periodismo Esteban Paikovic Y ya lo estamos extrañando Y esta musiquita es porque hoy se cumple el aniversario de la desaparición física del querido negro Gerardo López Es cantor de los fronterizos y de las voces de Gerardo López Un hombre que tenía un tono y un color de bajo barítono extraordinario Y que además compuso cosas maravillosas como el indio muerto Que todos lo conocemos como el indio poeta Ha muerto el indio poeta, una hermosa vidala Y cantaba como los dioses con esa voz maravillosa Y no nos olvidemos la misa criolla que hizo con Ariel Ramírez Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho Las voces de Gerardo Rópez nos cantaban La Añera, un clásico ¿De qué trata La Añera? La Añera es una samba, se recibe a una señora de muchos años ¿Como la samba de la esperanza? Como samba de mi esperanza ¿Tenemos esperanza, señor Cherkis Vialo? Para el partido de mañana, sí ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien, por suerte Bueno, la verdad que fue un... Obró, no sé si un milagro o algo que en el fútbol se llama vergüenza deportiva ¿A usted qué le parece? ¿Respecto de qué? Del último partido contra Nigeria Se asumió un compromiso, un alto grado de participación por parte de los actores La ruptura convivencial con el cuerpo técnico El resultado haciado del partido frente a Croacia El riesgo de quedar fuera de un mundial después de haber jugado una final Volver en primera ronda en medio de ese clima Los jugadores asumieron el compromiso Y cuando los jugadores toman el riesgo de asumir un compromiso En la frontera o en el abismo Bueno, probablemente se haya advertido un reloblamiento de la manera de sentir En la partida se juega y se siente Claro O sea, para usted lo que está pasando también ahora es un factor extra deportivo Que tiene que ver con lo... Que también es deportivo obviamente Pero tiene que ver con lo más intrínseco de la emocionalidad de los jugadores En realidad los jugadores son partícipes indirectos Porque los jugadores no eligieron el técnico Los jugadores no participaron de ningún consenso para elegir al presidente del AFA Los jugadores no tienen nada que ver con las crisis institucionales que cambiaron Desde el mundial pasado hasta ahora Sabela Martino Pausa y este muchacho Cuatro técnicos en cuatro años Mientras que el técnico de Francia Esto se lo puede nombrar un referente El técnico de Francia va a cumplir su segundo mundial El técnico de Uruguay su tercer mundial consecutivo Para darle referencia bien antagónica Desde el punto de vista geográfico Sí, tremendo Es decir, hay un gran trabajo en otros lados con el cuerpo técnico Que acá, por eso, es medio milagroso desde algún punto, ¿no? Claro No, 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 porque tiene jugadores de enorme jerarquía Mire, usted puede tener el mejor técnico del mundo Pero si no tiene jugadores, el técnico los puede mejorar Pero no hacer competir En cambio, usted tiene grandes jugadores El técnico puede ser inferior Pero el equipo lo va a compensar ¿Entiende? Sí, totalmente Cherkis, buenas tardes Y le consulto sobre el cambio, aparentemente, que hará San Paoli De sacar a Higuaín a un 9 de área y poner a Pagón Y de esta manera pasaría a ser Messi a una especie de referencia falsa De 9 De 9, de 8 ¿Qué le parece? Bueno, yo no estoy demasiado seguro de que esto sea así Pero si así fuere, no estoy demasiado convencido de que se trate de un buen cambio ¿Por qué lo dicen? Porque, mire, nosotros vamos a jugar contra un equipo Que tiene 5 jugadores titulares Que habrán de volver a jugar tras 9 días de descanso y entrenamiento Tenemos que enfrentar a un equipo Que tiene 4 centímetros más de promedio de altura Y casi 5 años menos De edad cronológica En 5, vamos a enfrentar a un equipo más fresco Probablemente más veloz Más vital Y en consecuencia Tenemos que resolver el partido O la primera conclusión Es tratar de resolver este partido en los 90 minutos Si yo pongo de entrada a Pagón Estoy entregando un arma fundamental de entrada Si yo lo pongo a Hernández O al otro marcador A marcarme a Pagón Faltando media hora Yo estoy ganando una espalda Porque tengo más velocidad y más sorpresa O sea, yo no puedo generarle Situaciones sorprendentes a un adversario Si me planto de entrada Con la idea que tengo Tengo que tener alternativas Y la alternativa Para mí Una alternativa muy Muy inteligente Y muy proba Era Pagón La verdad que yo no estoy demasiado seguro Que como se llama Que sea así Pero bueno Puede ser que sea así Si, son opiniones que se estaban diciendo Pero bueno No, aparte aparentemente Es el equipo que plantó San Paolo y Cherquís en el campo Diego Carbone te habla Este, lo que yo veo ¿Pagón? ¿Qué te habla? Diego Carbone Ah, ¿qué tal yo? ¿Cómo estás? Lo que yo veo Es que este muchacho San Paoli No veo muy dubitativo Estamos reasignándole a San Paoli La dirección técnica del equipo Porque yo no había entendido Este último partido Para mí es Messi Y Macherano Los directores técnicos No sé si me equivocaré No entiendo bien Estoy confundido Porque sale a hablar En todas las conferencias de prensa Y habla de lo que puso el equipo Pero el otro día vimos que Le preguntaba a Messi Si podía ponerlo al Kung Entonces no entiendo Pero no contestó esa pregunta hoy ¿Eh? No Esa no se Se la preguntaron Y se cayó la boca No Dijo algo Hizo una cosa muy rara ¿No? Desde el punto de vista Desde el punto de vista Este Como se llama Este Linguístico Porque No dijo que no había Hecho la prensa Que no le había pedido permiso Preguntado Pero tampoco lo desmintió Sí, no Claro Dijo que era Cosas que hablan con su Señor, a mí nadie me dice Qué cambio tengo que hacer No dijo eso No, dijo ni Ni Sí Bueno, si es ni Estamos en problema Y sí Si le reasignamos la conducción Y es ni Toda esta conversación De hipótesis Es ni Es ni Ahora Dígame quién dirige el equipo Y hablamos mejor Claro, claro Y usted Sabe que acá en el piso Tenemos una gran discusión Porque Kike Kepa Y Diego Carbone Dicen Nosotros le venimos pegando A San Paolo Y desde que bajó del avión No, pero dicen que Esta anarquía no va para ningún lado Y los más jóvenes acá Que somos Chini y yo Manrique Sostenemos Que si bien no hay liderazgo De la parte técnica El liderazgo que apareció De Mascherano Y los jugadores Puede llegar a ser Un diferencial en el torneo Pero Carbone piensa que Nos quedamos ahora Mañana es el último partido Nosotros no Usted ¿Qué le dice la experiencia? Si cuando le ganen las espaldas Los dos Los dos que juegan por las puntas De De Francia ¿Quién los va a parar? Usted habla de los laterales Sí Cuando se manda Son peligrosísimos Sí Sí Sí, yo pienso igual Pero ¿sabes? Una cosa Mire Este Esto es difícil Explicarlo Pero Si ustedes se esfuerzan Un poco Vamos Tal vez me puedan entender Mire En el vestuario De al lado En el de al lado Están cambiando Los jugadores De Francia Sí ¿Sabe lo que piensan Los jugadores de Francia? ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Cómo lo marcamos a Messi? Vos lo tomás Vos lo tomás Ustedes lo agarran Se escalona Los tres van con él Este Empezamos a perder jugadores Pero hostiguen No lo dejen Bueno Ellos están preocupados Por Juan Nosotros estamos preocupados Por el rival que tenemos Y ellos también Pero no subestimemos Lo que somos No, por supuesto Nosotros somos un equipo Con experiencia Que se ha involucrado Y que tiene gran responsabilidad Y que tiene además Un compromiso histórico Por el cual La oportunidad Que les ha dado la vida De redimirse De lo único que les falta Es fenomenal Y depende del partido De mañana Sí, exacto Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser un partido De ida y vuelta? ¿O alguno de los dos equipos Va a jugar como jugó Islandia Atrás Para salir en el segundo tiempo A atacar? Porque en la clasificación El empate sirve Ajá Y ahora el empate No sirve El empate Le sirve A un equipo Como Francia Si después De los 20 minutos Del segundo tiempo Ve que puede ir a la larga Porque está mejor En conectar Mejores condiciones físicas Que nosotros Pero el empate Acá no sirve Porque te obliga A definir Y al más débil Le conviene Llegar a los penales Porque el penalti Termina siendo azaroso En un punto Termina siendo azaroso Sí, es una lotería En cambio Islandia no Islandia con un empate Con Argentina Estaban contentos Un partido con posibilidad Con posibilidad de clasificar Totalmente Un empate Le dio a Argentina El riesgo de no clasificar Y a Islandia La posibilidad De clasificar Bien Se acuerdan ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí Perfectamente Cherkis Bueno Yo les estoy Ofreciendo mi versión Todos los equipos Teóricamente Tienen virtudes Y algunos Se les descubren Los defectos Los partidos Hay que jugarlo Hasta que no se juegan Los partidos Hay que jugarlo Porque hay una cuestión Que es inmedible Y cuesta dimensionar Que es el temperamento Y la actitud Del jugador En el partido Y yo creo Que el jugador De Argentina Tiene un grado De compromiso Superior Al grado De compromiso Que tiene el jugador Fácil Unos por ser jóvenes Otros por 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 ser Este Como se llama Este Estrellas Y Y Y a lo mejor Padecer algún Trato interno A discriminación Otros Porque son muy Franceses Y algunos Porque no se sienten Tanto No puedo dar más Explicaciones Porque se puede Llamar a confusión No, no, no O pensar en discriminación Porque hay muchos Que son ciudadanizados Francés No, claro Ahí como dice Cherqui Véalo Es distinta La conformación De las nacionalidades De Zidane Zidane no era francés Claro, Zidane Era Hay otra cosa Es verdad Hay un diferencial Y tiene razón Hay un diferencial De identificación Vea En Francia Si pierden Perdieron Los hijos De extranjeros Ah Ya En Argentina Si pierden Perdemos nosotros Sí, sí Es cierto Es un poco Esa visión Otra Otra Digamos Otra forma De la que la sociedad Mira al fútbol También Bueno Pero Yo tengo 56 años De periodista Deportivo Y esta experiencia Permite marcar Algunas diferencias Tipológicas Claro El día que ustedes Tengan tiempo Podemos hablar Qué diferencia hay Entre un brasileño Y un argentino Un uruguayo Y el resto Un francés Y un alemán Ustedes vieron Cómo terminó Jugando Alemania Sí, no corría No levantaba la pierna Muy raro No, no es raro Para ellos La lógica La superioridad Ellos tienen que imponerse Con el libreto Que tienen Pero no No improvisan Nadie Nadie putea Al árbitro A un adversario Nadie pide Ahora Porque no puede ser No, nosotros Somos Alemania Nosotros tenemos que ganar Sí, porque nos dijeron Que así Íbamos a ganar Sí, son Son cuadrados En eso Son como los militares Sí Que sirve Para que gane La mayoría De los partidos Y para que pierdan De vez en cuando Como el otro día Se quedó sin fundamento La frase de Gary Lineker Sobre los alemanes Bueno O tuvo una excepción No estamos Desacertados Del punto de vista Estadístico No Claro Porque esto Hay que hablarlo Con la historia Mire, yo te digo una cosa Francia tiene Un gran fútbol Y unos jugadores Individuales Mejores Que los nuestros En promedio Pero nosotros Sentimos el fútbol De una manera Diferente Y tenemos Al mejor del mundo Bueno De acá nos vamos A la guerra Nos vamos a la guerra Nos vamos a dormir Tranquilos hoy Se podría decir ¿Tenemos que ir a dormir Tranquilos? Hoy? Yo le diría esto Mire En octavo de final En el marco De un campeonato mundial De fútbol Donde comienza La verdadera Decantación geométrica Este Todos los partidos Debían tener 50 y 50 Sin embargo Hay una parte Del 50 y 50 Que establece La lógica Que uno Debe reservar Su percepción Nosotros Le hemos ganado A rivales Que creíamos Que nunca Les íbamos A ganar En el 86 Por ejemplo Le ganamos A Inglaterra Le ganamos A Italia En el 78 Le ganamos A Holanda Que en aquella Visión Pre-globalizada Nos parecieron Rivales gigantes ¿No? Sí Sí Monstruos Bueno Bueno Francia Aparece Como favorito Para el partido Yo le digo Que en el vestuario De Francia Algunas piernitas Van a temblar Antes del partido Van a temblar En el entretiempo Y probablemente En los últimos 15 minutos En la Argentina No va a temblar Ninguna piernita Quédese tranquilo Bien Cherky Qué seguridad Que transmite Cherky Es hermoso Le vamos a hacer Un monumento Cherky Mañana lo vamos a ver Un poco más tranquilo Pará, pará Le quiero la última Consultita cortito Nos jugamos a la futurología Pasamos mañana Y qué prefiero Uruguay O Portugal En cuartos Portugal Sí, estamos de acuerdo Cherky Estamos 100% de acuerdo El equipo más difícil De esta llave Es Uruguay Sí Totalmente de acuerdo Un abrazo Si esta misma pregunta Ustedes Si nosotros En vez de jugar Mañana con Francia Sí Jugáramos mañana Contra Uruguay El 85% De las respuestas Tendrían un sentido Diferente Porque así Allí sí que no Tiemblan la piernita Ahí no tiendan nada Ahí no tiendan nada No, no Ni tiemblan las piernas Ni tiemblan las piernas Ni tampoco Este Como se llama Este Va a haber sumisión Por la presencia de Messi Eso No, no Es un rival Dificilísimo Que además Le ha encontrado La vuelta Este Le ha encontrado La vuelta A la compensación Y al factor emocional Porque Le ha metido Un medio campo Velosísimo Dos delanteros Que no tienen Ninguna selección Y una defensa Con mucha experiencia No, Uruguay Ojalá que sea Una gran tarde De Cristiano Ronaldo Que se saque Muchas fotos Que haga muchos goles De tiro libre Y que nos saque Uruguay de encima No nos olvidemos Que Uruguay Tiene a Luis Suárez También Bueno Luis Suárez Y Cavani Y Cavani Los dos Marmita Es una mala noticia Cherqui Y atrás Tiene a Godini A Godini Jiménez Antes de que nos vayamos Le doy una mala noticia Cherqui Que no la publicó nadie Porque no se deben Haber enterado O porque no piensan Que es un tipo importante Murió José Pepe Solórzano El que era Delantero Del decano De Atlético Tucumán Que jugó En Vélez Solórzano Solórzano El volante de Vélez Que le hizo el gol En el partido Del 68 Uno de los dos goles Que le hicieron Huracán Y le ganamos Le ganaron Vélez El campeonato A River y Racing Que estaban igualados En puntaje El Pepe Solórzano Si señor 77 años Había vuelto A su provincia Hace una semana Porque se iba a radicar En la provincia En Tucumán Y falleció allá Bueno Cherqui Uy Realmente me da Una muy mala Una tristeza Bueno Cherqui Esperemos que mañana Toda su teoría CD Y charlaremos Pero es fútbol ¿No? A veces Trabajando en el gráfico Fuimos con Juvenal A A A un partido Del Manchester United Este Y Y Y estaba el famoso Manager Este Como se llamaba Este Estuvo como 50 años En Manchester Este El famoso Director técnico Ferguson Ah Ferguson Si Y resulta que jugaron Contra el Chelsea El partido El partido duró 94 minutos 93 minutos Estuvo atacando El Manchester United Y en el Y en un Contragolpe De un solo Jugador del Chelsea Convirtió en el Gollipier Perdió el Manchester United Fui mal Vestuario Un Juvenal Mi gran compañero Y amigo De la revista El Gráfico El Juvenal Le preguntó A Ferguson ¿Cuál era su Explicación? Y Ferguson Le dijo That That Is Fútbol Eso es fútbol Eso es fútbol Cherky Lo dejamos que se nos cae el programa Muchísimas gracias Un abrazo grande Un gran abrazo A Julito Ricardo Y nos fuimos Hasta mañana Hasta el lunes Mejor dicho